Lo hago en directo, me coloco la cámara del ordenador Más o menos Buenos días a los que estáis por ahí Voy a hablar sobre la flor de Lys hoy, de buena mañana Esto que tengo aquí Ay, que se me engancha, esto Esto de aquí Aquí también, esta flor de Lys Saludos a México Buenos días, voy a hablar de la flor de Lys porque hace mucho Bueno, comencé a ofrecer unas iniciaciones en Youtube Las iniciaciones, un camino iniciático desde donde yo lo trabajo Es un camino de trabajo personal De mucha constancia Eso sí Buenos días, de muchísima constancia Hay mucha constancia Bueno, pues poder ser uno mismo hoy día con la cantidad de herencia que traemos del pasado Más la cantidad de mezcla de cosas que tenemos Bueno, pues poder ser uno mismo, la verdad es que ser auténtico y ser tú Pues yo creo que tiene mucho mérito y mucho valor Así que voy a hablar así escuetamente. ¿Qué consiste? ¿Qué es la flor de lis? La flor de lis, aparte de ser un emblema que ha sido muy usado por la nobleza, reyes, etcétera, familias acaudaladas, familias en busca del conocimiento, aparte de ser ese símbolo, ese emblema tan famoso, también es una planta, es una flor, que depende de qué zona de la corteza terrestre va a estar digamos representada físicamente por una flor u otra. Tenemos la flor de liris, tenemos la famosa azucena o el lirio, tenemos la flor de loto y tenemos esa flor de lis hispana tan bonita que parece que está dentro de un tetraedro, que es preciosa, que es muy fina, que es con la que se hace la esencia de la flor de lis, que es una esencia del mar Mediterráneo. Entonces, como decía yo, compartía, compartía las iniciaciones y... de nada Luis, saludos. Compartía las iniciaciones y sobre todo, sobre todo movida con un motor de esa introspección, esa necesidad de paz interior, esa famosa calma, esa famosa... sí, paz, paz interna, algo que todos necesitamos para estar bien y saludables. Porque cuando tenemos paz, cuando tenemos calma, nosotros podemos encontrar las soluciones a los problemas, a los conflictos, podemos pensar de una forma distinta que cuando estamos con ese estrés y esa ansiedad, ¿sí? De a futuro, a pasado, a presente, por enfermedad, por economía, por... bueno, por circunstancias, que todos tenemos nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Lo que comparto, sobre todo, es una forma de llegar a tu propia paz. Las iniciaciones, a fin de cuentas, lo que uno te está diciendo es, amate a ti mismo y estarás en paz, ¿sí? Así, muy escuetamente y muy resumidamente, porque luego la vida es muy compleja, como siempre digo. Pero, nosotros, desde ese trabajo personal, desde esa introspección, que no es para aislarse de lo de fuera, sino todo lo contrario, para encontrar todos los canales de vía interna que están comunicados con lo que me viene de fuera, que tienen su caudal de energía y tienen su carril, ¿sí? Esto es el tema de las iniciaciones. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la flor de lis, como decía, de alguna forma está representando, de alguna forma digo, históricamente está representando todo lo que supone... De nada, Juana, saludos. Todo lo que supone esa búsqueda e introspección por el conocimiento, el conocimiento de la experiencia y de la existencia humana. Hay tres valores que siempre están rodeando a la flor de lis en cuanto a lo que corresponde a los caballeros, a los templarios, tiene que ver también con los rosacruces y todo esto, que eso es otro tema que no vamos a entrar ahora, porque es bastante complejo. Pero en torno a este símbolo estamos teniendo siempre la lealtad, la confianza y la fidelidad, ¿sí? La lealtad, fidelidad y la confianza. Son tres cosas que nos están todo el rato, digamos, llevando por el mismo tipo de carril de vida. La lealtad es uno de los valores, digamos, más cotizados a nivel relacional, ¿sí? Dentro de este gran paradigma de diversidad, dentro de esta cantidad de relaciones que, bueno, pues que no saben nunca si va a haber una traición o no, o a veces personas que sabes que nunca te van a traicionar, sin embargo, personas que nada más que las conoces sabes que te van a traicionar, ¿sí? Esa lealtad, esa... Bueno, como los animales, ¿no? Como los perros que son leales, sí, 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 hagas lo que hagas y seas quien seas. No es que los seres humanos seamos así, pero, bueno, son esos valores los que promueve la flor de lis en torno a este símbolo que estoy hablando, que tiene que ver más con la búsqueda del conocimiento de los caballeros, de la nobleza y de las familias adineradas. Bien. Tiene mucho que ver la flor de lis con María Magdalena, por supuesto, y con Jesús, con el que fue Jesús. Eso también es otro tema, ¿vale? Que también lo vamos a tratar en los talleres. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que yo he visto es que ha equilizado bastante el tema de Jesús y María Magdalena, ha equilizado lo que en realidad nos está ofreciendo la flor de lis. Hay mucha gente que se ha quedado ahí, ¿sí? Hay mucha gente que se ha quedado con la parte sagrada que corresponde a la religión católica, con la historia que supuestamente fueron ellos. Y luego, bueno, pues con todo esto hay que tener mucho cuidado y mucha delicadeza, os lo aconsejo, porque en realidad es todo un tema lo que hay ahí detrás, ¿sí? Es todo un tema, lo he investigado, lo he estudiado bastante, he abierto memorias, he recuperado cosas, he ido a sitios de prensa en concreto que me han permitido esclarecer ciertas cosas que pasaron, otras que están manipuladas y, bueno, es todo un temazo lo que hay ahí, que también lo trataremos en uno de los talleres. Y lo que decía, vamos al símbolo, vamos a la paz, la confianza, he dicho antes de lealtad, fidelidad y confianza, la confianza es esa famosa fe, esa famosa fe que dicen que quien tiene un grano de fe o como es quien tiene la fe de un tamaño de un grano de mostaza, mueve montañas. Eso tiene que ver con el campo electromagnético, ¿sí? Tiene que ver con nuestra capacidad para materializar sin básicamente movernos del sitio en el que estamos, porque ya nos estamos moviendo en la corteza terrestre porque la tierra ya se desplaza. Tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con eso. Entonces, os cuento qué es lo que nos puede ayudar la flor de alija. Así es nuestro día a día, aparte de ser una herramienta para la paz tremenda, porque es brutal el nivel de calma y de paz interior que te puede dar trabajar, no con el símbolo en sí directamente, que también, ¿sí? Sino con la frecuencia energética de las flores. Por ejemplo, he dicho yo el iris antes, la flor del iris, la azucena, el lirio o la flor del iris, esta roja tan bonita que hay, que también creo que la he visto blanca. Lo que nos puede dar trabajar con esa frecuencia es sobre todo lo que hace es que nos ayuda a recuperar el poder personal desde la tranquilidad. Es lo que yo he notado en el tercer chakra, muchísimo, ¿vale? Recuperas el poder personal a través de la paz, ¿sí? Te entra poder, lo tienes tu energía, tu energía la tienes en ti, pero desde la paz. No desde ver el conflicto, desde esas frecuencias que son más fuertes, que son la roja, la naranja, ¿sí? Estamos yendo hacia el blanco constantemente, hacia la pureza. Y luego, dentro de esa pureza a la que vamos, que es súper definitoria de la flor del iris, dentro de esa pureza a la que vamos, vamos pasando por diferentes frecuencias energéticas que son las que nos ayudan, pues vamos a decir, a equilibrar ese recorrido evolutivo o la que nos ayuda a ver el conflicto sin que nos suponga un conflicto energéticamente. Entonces, lo que tiene es que es como si fuera un diapasón, en realidad. Un diapasón, sabéis que el diapasón lo que nos ayuda es afinar, nos da una nota de referencia y nos ayuda a afinar. Bien, la nota de referencia en la flor del iris sería la calma, la paz, la tranquilidad, ese tiempo lento, ese tiempo lento que hace que yo no, aunque vibre más rápido energéticamente, hace que yo mi sistema energético se mantenga en un equilibrio bastante bueno y positivo para mí. Eso es lo que es la paz. Sí, es un equilibrio mantenido en el tiempo, donde hay movimiento, pero no hay estrés. Esa es la paz. Bien, entonces la flor del iris viene a ser un representativo a nivel frecuencia, a nivel energía, tanto en planta como con el símbolo, que es lo que se pretendió con el símbolo, de lo que es la tranquilidad y la paz. Dentro de eso podemos encontrar distintas frecuencias que están, las podemos ir trabajando según qué zonas de nuestro chakra, de nuestros chakras, perdón, en qué zonas de nuestro cuerpo y según para lo que nos ocupe en este momento presente. Entonces, hay una cosa que tiene la flor del iris y es que es bastante mágica. Me explico lo que quiero decir con esto. No sé si conocéis la magia, pero bueno, esto lo vamos a tratar también en los talleres. La magia es algo muy complejo, es muy complejo y precisamente es lo que más de las cosas que más pilladas está por los sistemas de creencia. Lo decía el otro día, en el otro vídeo, en Facebook, en el vídeo de Ama el progismo como a ti mismo. Casualmente, los puntos de conocimiento que corresponden a la felicidad, que tienen las claves para la felicidad humana, cuando yo consigo ese conocimiento me vuelvo feliz, casualmente está en los sistemas de creencia y casualmente está en las religiones, en la filosofía. Está pillado, casualmente. Entonces, la magia precisamente es muy compleja de explicar. Hay tratados y hay métodos, hay, iba a decir civilización, no hay pueblos, celtas, todo el tema de la magia wicca y todo esto, que, digamos, siguen esa tradición mágica. Pero también están los illuminati, que también siguen esa tradición mágica desde el modo ocultista, que es totalmente todo lo contrario a la magia blanca, ¿sí? El ocultismo, el illuminati, en todo eso hay magia negra y todos esos temas. Bien, magias hay de muchos colores. La hay roja, la hay amarilla, la hay verde, la hay como queramos. Magia en muchos colores. Pero nosotros lo que vamos a trabajar en el taller es a gestionar nuestra propia capacidad para concentrar la energía. La magia es eso. Así, muy sencillamente hablando, ¿eh? Tu capacidad para concentrar la energía. Entonces, en función de mi propia capacidad para concentrar la energía, la atención, los pensamientos, la emoción, el sentimiento, el cuerpo físico, en función de esa propia capacidad voy a obtener unos resultados para materializar o voy a obtener otros. Y esto lo vamos a trabajar en el tercer taller, precisamente. Entonces, ¿qué decía? Entre otras cosas, esto ha estado soterrado por la malignidad. Y lo tenían ellos, ¿sí? Tuve que ir a limpiarlo. Lo que pasa es que lo tuve que hacer de una forma un poquito arcaica, a través de mis actos, básicamente, adueñarme de los códigos y restaurarlos. Porque si no, no podría hablar de esto. La verdad es que no podría hablar de esto. Bueno, el tema está en que, como decía, los sistemas de creencias tienen pillado el poder de esto, lo que nos permite hacer esto. Precisamente lo que nos permite es a través de la concentración de energía o de la magia y por qué está tan pillado. Os lo voy a comentar, es muy sencillo, porque nos ayuda a materializar. Así de sencillo. Así de simple. Nos ayuda a materializar, ¿sí? No sé si estáis viendo, perdonadme, la flor de lila tengo aquí. Lo que decía es que la flor de lila nos ayuda a materializar cosas, cambios, situaciones, circunstancias, relaciones, personas. Y por eso ha estado tan sumamente pillada. Tan sumamente pillada porque tiene mucho poder. Tiene mucho poder esto. Hay muchos códigos, ¿eh? Hay muchos códigos de conocimiento que están ocultos. Hay que saber verlos. Hay que saber percibirlos. Hace falta, digamos, un nivel de evolución interior bastante grande. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con cómo se traducen esos códigos. Porque a veces nos podemos tocar teclas que no necesitamos tocarnos. Entonces, dentro de esa pauta, dentro de ese cuidado, de esa delicadeza, voy a hacer estos talleres con la flor de lila. Vamos a trabajar en principio. Voy a proponer tres talleres. Septiembre, octubre y noviembre. Os voy a dar ahora fechas y horarios. Y os voy a decir qué es lo que vamos a trabajar en cada taller. Van a ser talleres cortos, muy cortos. Voy a hacerlo lo más escuetos posible. Lo que sí son los talleres prácticos. Es decir, tienes que hacer las prácticas para que veas que lo que estoy hablando no es una cuestión solo teórica, que parece que es teórico. El conocimiento es sumamente práctico. Yo aplico y obtengo resultados. Entonces, en función de esos resultados que tengo, voy a ver qué necesito afinar, qué necesito ajustar o qué necesito parametrar de una forma distinta. Trabajo así. Entonces, tres talleres. Uno para septiembre, otro para octubre y otro para noviembre. Vamos. Voy a empezar. Primer taller. El primer taller. Vamos a por la casa estelar. Cada taller vamos a trabajar una frecuencia en concreto de color. El primer taller va a ser el azul índigo. Vamos a trabajar la casa estelar. Con casa estelar me refiero a conciencia, universo interior de la conciencia, mundo interior de tú como ser humano, nuestra propia fuente de conocimiento, lo que es nuestra casa estelar también, nuestra procedencia cósmica, nuestra propia parcela de tierra, que esto lo he dicho muchísimo a lo largo de los vídeos de las iniciaciones y en muchos ejemplos que he puesto en los cursos anteriores. Todos tenemos una vida y nuestra vida es como una pequeña parcela de tierra. El lema de la escuela es la vida es una suerte por esto. Porque antiguamente se le llamaba suerte a las parcelas de tierra que repartía el señor en la Edad Media, ¿sí? Para los campesinos para que las cultivaran. Entonces, nuestra parcela de tierra, nuestra forma de estar en el cuerpo y nuestra mirada, los ojos, lo que tenemos, el contenido de la conciencia, el contenido humano que tenemos ahí en los ojos y de nuestro linaje evolutivo. Ese va a ser el primer taller. Este va a ser para septiembre. Para, os comento, voy a proponer tres horarios distintos en cada taller, ¿sí? Y va a ser, este taller tendréis opción de hacerlo o bien el lunes 24 de septiembre a las 10 de la mañana, o el bien el miércoles 26 de septiembre a las 4 de la tarde, o bien finalmente el sábado 29 a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Segundo taller, en octubre. Segundo taller. El segundo taller es el amor con la pureza del corazón, que es indispensable. ¿Sí? El taller es indispensable. Este taller, bueno, los tres son, de momento los tres son indispensables porque luego para el próximo curso, para el próximo año, 2019, sacaré más. Pero, este taller es importantísimo porque este va ya, con lo que hemos hecho en el primer taller, nos va a permitir colocarnos en nuestro propio eje de conciencia y sobre todo en nuestro propio camino de vida porque aquí ya es como que nos terminamos de enterar qué estamos haciendo aquí, ¿sí? Nos terminamos de enterar qué es lo que nos podemos pedir, exigir, no exigir, pero sí pedirnos a nosotros mismos hasta dónde podemos llegar y con toda esa pureza, con toda esa energía de pureza que envuelve la flor del isque, que es lo que nos hace trabajarnos, ¿sí? Entonces, el segundo taller se llama el amor con la pureza de corazón. La frecuencia energética que vamos a trabajar va a ser el blanco y vamos a trabajar la abundancia y la carencia, atentos a este tema que va a ser bastante importante, el amor hace lo mismo que igual de importante, la pureza como frecuencia energética, como estado energético desde el corazón, la compasión, la comprensión y, atentos, la gratitud. Vamos a trabajar muchísimo con la gratitud, es una gran puerta. Vamos a trabajar también la relación con la tierra, la maternidad y, bueno, no lo he comentado antes, pero todos los, sí, lo he dicho, son prácticos, vamos a hacer pequeñas prácticas dentro de los talleres y luego, aparte, en cada taller os voy a mandar una práctica para que la hagáis durante el mes que hay entre taller y taller, ¿vale? Porque esa práctica os va a servir luego de guía, primero, para que veáis cómo funciona el tema de materializar, del trabajo personal con la flor del isque, para que lo veáis en práctica, me podáis consultar a mí y luego, una vez que tenéis esa referencia y esa guía, podéis hacerlo con otros temas y con otras historias vosotros más adelante, ¿sí? Ese es el segundo taller, fechas del segundo taller. Lo mismo que antes, los horarios serían 15 de octubre a las 10 de la mañana, 17 miércoles a las 4 de la tarde o sábado 20 a las 10, ¿de acuerdo? Y ya vamos al tercer taller para cerrar el año. Tercer taller, la materialización. Aquí vamos a, ya venimos preparados con el primero y el segundo y vamos a con el tercero, al tema de materializar. Todos queremos materializar, todos materializamos, ¿eh? Lo que ocurre es que somos más conscientes o menos, lo que ocurre es que traemos más conflicto o menos, ¿sí? Y lo que ocurre es que la energía la sabemos mover, reciclar o no sabemos moverla y reciclarla. Y esto es importante, esto lo vamos a ver en este tercer taller. Frecuencia energética, por supuesto, la roja, el rojo, vamos a trabajar aquí el rojo muchísimo. Vamos a trabajar la energía como concepto y como aprovechamiento de recursos. Energía residual, energía de transformación, la energía sexual, vamos a trabajar aquí, vamos a enfatizar mucho el tema del primer chakra. La energía sexual, la alquimia y la magia. Vamos a trabajar con su correspondiente práctica. Y os digo fechas que van a ser el 12, lunes 12 a las 10 o o el miércoles 14 a las 4 o sábado 17 a las 10. El taller en sí dura solo dos horas. Os he propuesto tres horas distintos para que os podáis apuntar al que más convenga. En caso de que no llene, son pequeñitos grupos, en caso de que no llene grupos, hacemos un traslado de día. ¿Qué más? Precio, único precio, son los tres talleres, de acuerdo, son los tres talleres, son los tres talleres seguidos, o sea, seguidos juntos. No vale no hacer uno y dos sí porque es que se os queda cojo, pero cojo, cojo, o sea, se os queda cojo. Con esto tenemos un primer bloque bueno para trabajar con la flor de lis, ya, de por sí. Y mirad que no es mucho tiempo. Los talleres, ya digo, son dos horas y os apuntáis a uno de los horarios. El precio son los tres talleres 75 euros, único pago. Y, bueno, pues para apuntaros, pues simplemente me escribís a laescueladelaforderis arroba gmail.com o por whatsapp al 666-91-6032. Ya que estoy aquí y veo que aquí hay espectadores, os voy a preguntar si tenéis alguna pregunta, valga la redundancia, tenéis alguna pregunta sobre la flor de lis o algo que queráis que hablemos. Más adelante, más adelante habrá que hablar de todo el tema del templo del rey Salomón y todo lo que hay ahí. No me sale, de los sumerios hacia acá, ¿sí? Sumerios, adelante, Egipto. Habrá que hablar de Egipto también. Pero eso ya lo dejamos para el 2019. Ya con esto va bastante bien de trabajo. Bueno, no hay ninguna pregunta. Si no tenéis preguntas, corto ya el vídeo, ¿vale? Sin más, desearos que tengáis un buen día, que ojalá os animéis a apuntaros a estos talleres. Son bastante prácticos, es como digo, bastante prácticos. Y nos pueden ayudar, de luego que sí. Como todo. Bueno, pues no hay preguntas, pues nada, que os deseo un buen fin de semana. Cualquier cosa, contactéis conmigo. Que seáis felices y nos vemos pronto. Chao. A ver, que corto pues aquí.